Bueno, pues don Carlos Álvarez en la línea telefónica, es consultor ambiental, es experto en temas relacionados con el cambio climático y es activista cada vez más desatado y crítico de los políticos que hacen barbaridades. ¿Cómo estás, Carlos? Mi querido Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Ya te tengo que presentar así porque luego te desatas, ¿cómo estás? Bueno, bueno, bueno. Mira, todos tenemos algo que hacer, mi querido Arnoldo. Tú, con este excelente espacio que tienes, el más importante, por supuesto, en todo el Estado. Gracias. Es tu vida, es tu vida el periodismo. El otro día vi la entrevista que le hiciste a doña Bárbara, a esa bárbara mujer. Tú también vas a criticar que hay mucha gente que diría que fuera más duro con Bárbara Botello. Bueno, tratamos de preguntar las cosas. Yo entiendo, yo entiendo. Yo entiendo. Está bien, o sea. Pero vamos, a lo que voy es a esto. Tu misión en la vida es esa. Porque yo supongo que haces lo que te gusta, ¿no? Absolutamente. Porque si no te gustara, pues no estarías ahí tantas horas. ¿Qué no se me nota? No estarías tantas horas en esto. Bueno. Entonces, así como tú haces tu trabajo y te gusta, yo también tengo mi trabajo. Y este es mi trabajo y me gusta. Y luego me dicen, oye, ingeniero, ¿pero no le da miedo? Bueno, pues sí tengo miedo, pero, o sea, así miedo, 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 miedo. Bueno, pues no. Porque yo, cuando critico y digo algo de X, de Y, de un empresario o de un gobierno. Bueno, esa pregunta es interesante porque también a mí me la hacen. Pero te habla mucho de cómo tenemos una sociedad todavía muy débil para expresar sus opiniones y muy subordinada al poder. O sea, la cultura de Tlatoani en México sigue vigente. Entonces, en ese orden de ideas, debo decirte que te acabo de enviar varios Whatsapps. Estaba viendo precisamente. Te mandé el teléfono para que le llames, porque yo quiero que les llames. Ahorita de todo lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es muy grave. Fíjate bien, es muy grave. Adelante. Se llama violaciones a la ley. O sea, esto que estoy denunciando aquí contigo el día de hoy en exclusiva, es una clara violación a la norma técnica NTE y EG 00298, que es la que regula las ladrilleras. Esta discusión de las ladrilleras la tuvimos desde el 97 y 98, que fue cuando se publicó la norma. Yo mismo encabecé 42 grupos ecologistas del estado de Guanajuato en aquel bloque. Así le pusimos bloque ecologista para que sonara a golpe, a piedra. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, no éramos unas hermanitas de la caridad. No, 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 no. Esas son otras asociaciones. No, nosotros le pusimos bloque. Entonces nosotros presionamos. En aquel momento, fíjate, qué curioso, la vida. En aquel momento el director del Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato era Raúl Arriaga Becerra, biólogo. Y del otro lado, en la Propaec, aquella Propaec extinta, porque ahora se llama Pahot, estaba Ricardo de la Parra Barnas. Un joven e idealista, biólogo, Ricardo de la Parra. Exacto. Muy borracho, con todo respeto. Bueno, así sigue. Digo, ya no idealista y joven, pero lo demás sí. Bueno, lo borracho sí. Lo que digo borracho porque yo también me puse alguna borrachera con él. El tema es que en aquel momento luchamos, presionamos a los dos para que se resolviera el grave problema de la contaminación y sobre todo de los daños a la salud de los guanajuaténs. Un Guanajuato más pequeño, ciudades más controladas, Leónora lo que es, Abasolo, etc. Y las ladrillas eran un problema. Acuérdate que todos los señores ladrilleros están en todos los municipios prácticamente. O sea, hay muchas ladrilleras. No se han movido, no se han movido, no se han que las manchas urbanas ya los alcanzaron a morir. Exacto. Entonces, la norma es muy clara. Te mandé el link. Si tú la lees, es muy clarita, fíjate. Un niño de sexto año de primaria lo entiende. Fíjate bien, dice que éstas no deben estar a menos de cinco kilómetros de un asentamiento urbano o mancha urbana mayor de dos mil quinientos habitantes. El fraccionamiento de las brisas, tú sabes dónde está, mi querido. Sí, sí, sí. Mi querido Arnoldo, ¿verdad? Sí sabes. Sí, sí sé. Bueno, pues hace diez años, o once, ya se me olvidó, Juan Eduardo Ríos Cruz estuvo empezando a protestar por esas ladrilleras. Hace once, a once años. La norma tiene diecinueve años. Pero ¿de qué sirve que tengamos normas? Si estos señores, me refiero al mismo Ricardo de la Parra, fíjate. Ahora no es el de Pahot ni de la Pahot, ahora es el director de gestión ambiental, ahora se llama muy bonito ahí en León, ¿sí? ¿Pero qué crees? Que está fuera de la ley, está cometiendo un delito. Sus antecesores y él. ¿Perdón? Sus antecesores también lo hicieron, ¿no? Ah, claro, claro, sí. O sea, te estoy diciendo del delito que está infringiendo la ley. Y te voy a decir por qué, porque él no tiene facultades para regular a los ladrilleros de León. La única autoridad que debe regular y exigir el cumplimiento de esta norma técnica estatal es el Instituto Estatal de Ecología. O sea, ya de entrada, estos señores de León, o sea, el ayuntamiento de León, violentando la ley. Las facultades más usadas. O sea, pero entonces la violentan por querer actuar. No, no, esa es otra cosa. No, espérame, no. La razón se llama dinero. La razón se llama corrupción. Bueno, fíjate bien, este señor Juan Eduardo Ríos Cruz tiene 11 años luchando contra las ladrillas. La norma, por eso te mandé el link, ojalá que lo pueda yo tuitear. Al rato lo voy a tuitear el link para que todos, sobre todo los jóvenes, yo quiero que me escuchen estos jóvenes, estos milenials, para que me ayuden a denunciar todo, no nada más a estos señores ladrilleros. Bien, aquí hay corrupción. Fíjate bien, el ayuntamiento de León inventó, indebidamente, una bitácora. Ay, caray, ¿y eso qué es? Esa bitácora es un documento que los ladrilleros, Alfredo Aguinaga Martínez, fíjate bien, nombre y apellido. Te dije que te iba a dar nombre y apellido, ¿ok? Este señor es un delincuente ambiental, no tengo empacho en decirlo de esa manera, es un delincuente ambiental. Se llama Alfredo Aguinaga Martínez, que es el presidente de los ladrilleros. Y hay otro que se llama Héctor Flores Olmeda, que es otro de los irresponsables. ¿Quién les permite contaminar? Ricardo de la Parra, o sea, el ayuntamiento de León, indebidamente, porque ellos no tienen facultades. Pero el tema es este. Estos señores van y en esa bitácora llenan y dicen, vamos a hacer una quema tal día. O sea, le avisan al municipio. Pero no creo que nada más vayan a avisarle, como que van y dejan algo ahí. Deben dejar algo, ¿verdad? Porque como no cumplen, ni la ubicación de la norma ni siquiera cumplen con lo que está autorizado. ¿Y qué pasa con el Instituto Estatal de Ecología? El Instituto y la Carabina de Ambrosio es lo mismo. Ahorita vamos al Instituto. Primero déjame terminar con el irresponsable, y en este caso sí tengo que decir corrupto, Ricardo de la Parra. Pero no nada más él, sino Jair Alejandro Ramírez. Y también su flamante director de planeación, un tal Subje Antonio Díaz Jaue. Jamwes, perdón, Jamwes, perdón. Ese director de planeación, fíjate, es el encargado del proaire. O sea, tiene que velar por la calidad de aire. Y ellos tres son los irresponsables. ¿Cuánto les dan? Eso no te lo puedo decir. No tengo fotografías donde le estén entregando el dinero. Porque son rateros, pero no son tontos. Fíjate bien, no tengo un video, ni una fotografía, en donde pueda yo demostrarte que estos señores, Alfredo Aguinaga Martínez o Héctor Flores Olmeda, le están dando dinero a Jair Alejandro. No lo sabes de cierto, pero lo supones. Bueno, es que para que tú permitas, primero regular algo que no regulas. Entonces, es muy grave. Esto yo se lo voy a hacer llegar a los panistas, a los dueños del pan en México. Bueno, y brisas del humo, sigo, brisas, brisas del, ¿cómo se llama? Del, ¿sabes cuántos? Del Carmen, ¿no? Es brisas del Carmen. Exacto. ¿Sabes cuántos contaminantes respiran esos vecinos? ¿Siguen votando por el pan, te voy a preguntar yo? Bueno, no, no, ellos por supuesto que no votan por el pan. Pero, pero, este, el tema es que ahora sí, ahora sí vamos a iniciar procesos por la vía judicial. Ya no vamos a ir a la PAOT porque la PAOT no sirve para nada. No me interesa la PAOT, ni la PROFEP, para nada. ¿Por violación de la norma oficial? Yo le voy a ayudar a este muchacho, hermano Eduardo Ríos Cruz, a que vayamos a la PGR. Porque esto se llama envenenamiento. El delito se llama envenenamiento. Olvídate de las normas de calidad de aire que, por supuesto, no cumplen. Olvídate de la ubicación que no cumplen. Y tampoco pueden quemar nada diferente. Fíjate bien lo que dice la norma. Por eso te mandé el link de la norma. Dice, lo único que pueden quemar los ladrilleros es gas LP, gas natural. O dices, ya, ando mucho, dices. Y ellos queman todo, menos eso. Llantas, basura, etc. Todo lo que se queme, como dice mi compadre. Todo lo que se queme, lo quema. Tecnológicamente los hornos. ¿Furanos? Fíjate bien. No han instalado hornos nuevos, Carlos. ¿Perdón? No han instalado hornos tecnológicamente los avanzados. Bueno, bueno, mi querido Arnold, hombre. Estas actividades. Digo, no tengo nada en contra de estos mexicanos, pero son demasiado irresponsables. Son muy irresponsables. O sea, no es posible que a 19 años que se emitió la norma técnica estatal, se la pasen por el arco del triunfo. Y sobre todo, que Ricardo de la Parra, o en este caso, ¿cómo se llama el presidentito? Héctor, ¿qué? López Santillana. Bueno. Y anunció que quiere reelegirse, así que trátalo con respeto, porque él quiere quedarse tres años más. Bueno, pues, ¿qué crees? Y de la Parra también. Que vamos a hacer un procedimiento judicial contra él también. Contra Héctor López Santillana. Porque en estricto sentido, él es el responsable. Bueno, él es el irresponsable. Para que se lo digan, por favor, ¿eh? Me están oyendo muchos panistas. Díganle que Carlos Álvarez Flores dijo aquí contigo y yo asumo esa responsabilidad. No tú, Arnoldo. O sea, el que asume toda la responsabilidad de lo que dijo. No, 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 bueno. Y yo la mía, que me toca. Bueno, estás en la web. No creo que te puedan bloquear mucho. Pero bueno. Entonces, el tema es ese. Aquel irresponsable se llama Héctor López Santillana. Y el otro, el de fondo, el responsable de fondo se llama Miguel Márquez Márquez. Porque Juan Ángel Mejía Gómez, que es el director del instituto, tampoco sirve para nada. También es un corrupto. Él sabe, fíjate bien, él sabe que él debe regularlos, pero no permite en algún acuerdo. Me gustaría que dijeran cuál es el acuerdo entre ellos. ¿Me explico? O sea, si yo soy el que reguló, oye, pero ¿por qué tú vas a regular si el que... ¿Los incluirías en la demanda también? ¿Perdón? ¿Los incluirías en la demanda? Ah, por supuesto. Tienen que ir al MP todos. El gobernador, Juan Ángel Mejía Gómez. Apúrate porque ya quiere pedir licencia para ir a buscar no sé qué cargo. Tiene licencia, pero para ir a la PGR. O sea, tiene que ir a la PGR. O sea, cuando menos esos cuatro. El señor gobernador, Juan Ángel Mejía, Ricardo de la Pada, no son cinco. Yair Alejandro Ramírez, fíjate. Yair Alejandro Ramírez es el director de inspección y vigilante ambiental. Y el otro subje, Antonio Díaz-Jamue, es el director de planeación de ProAire. Imagínate su obligación. Es no contaminar, que nadie contamine. Y él permite, con esa bitácora, que es una broma, en donde le avisan estos mugrosos, porque no los puedo decir de otra manera, al señor Alfredo Aguinaga Martínez y Héctor Flores Olmeida. Entonces... ¿Cuándo presentas la demanda? Para estar muy atentos. Dame oportunidad, dame chance. No, no, bueno, pues... Que ahí te va. Los afectados tienen que firmar la denuncia. Yo no estoy afectado. Yo me estoy respirando aquí en el DF. No, pero además podemos enlazarlos, podemos reunirnos con ellos. Yo te voy a pedirle a favor que me ayudes recibiendo a Juan Eduardo Ríos Cruz para que te explique el viacrucis de 11 años de su lucha. Con mucho gusto, eh. Para que sepas lo que es este país. La verdadera... La verdadera... ¿No tiene él una página en Facebook que se llama Brisa Sin Humo? Algo tiene en Facebook. Yo no soy muy de Facebook. Yo mi Facebook es un mural nada más y pongo otras cosas, ¿no? No, 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 no. Yo no uso el Facebook como todos, ¿no? Pero él creo que sí está en Facebook. Sí, que se llama Brisa Sin Humo. No sé si sea él o otras personas. Los teléfonos de Yaira Alejandro Ramírez. Sus teléfonos directos. Y del otro, de Subje Antonio Díaz-Jame. ¿Por qué no les llamas? Y les dices que Carlos Álvarez va a hacer todo lo posible por llevarlos a la cárcel. ¿Para qué les aviso? Mejor luego que presentes la denuncia los agarren y les digo, a ver, señores, ¿qué van a contestar? Pero mejor le damos voz a la gente afectada. Bueno, entonces... Son unos sinicas. Pues vienen y dicen que sí están haciendo cosas. Que es al que te pido yo que, por favor, le puedas dar la voz. Entonces, este es el primer caso real de cómo los mexicanos que están en el gobierno no velan, no cumplen su obligación, ni velan por la salud de los guanajuatines. Oye, nomás te platico rápidamente porque tú estás en México, teniendo muy buenos contactos. Te digo lo siguiente. Yo voy a hablar con el niño maravilla. A ver, déjame contarte esto rápidamente. Esta semana, la semana pasada, 500 casas de un fraccionamiento en el sur de León se inundaron con aguas negras. Le subió 60 centímetros el agua al interior de las casas. ¡Ay, qué chula! Están construyendo un distribuidor vial, Grupo México. Tú sabes quién es Grupo México, esta empresa muy importante. ¿Cómo no voy a saber? Que es socia en Guanajuato de Grupo Vice, que es además la constructora encargada de la obra. Pues llegaron y taparon un drenaje pluvial de Zapal porque les iba a provocar problemas en la obra si pasaba agua por ahí. Y eso originó que se inundaron las casas. Ayer vino el delegado de CETEC, que es la entidad que debe supervisar, porque es una carretera federal concesionada. Y nos dice, pues necesito un dictamen. Le digo, señor, hay 500 casas inundadas. Va y dese una vuelta. Necesito un dictamen porque esas solo son quejas ciudadanas que pues no, no, no. Infusadas. Como decirme, no valen, ¿no? Hasta que no hagamos un dictamen. ¿Por qué no mandas a hacer el dictamen? Pero rapidito, ¿qué se necesita para un dictamen? Si las casas están inundadas, ¿cuánto te vas a tardar? Entiendes que les pasen los socavones a estas gentes, ¿no? ¿Cuántas casas inundaron? 500. 500 casas. O sea, estamos hablando de 500 familias. 500 familias. Bueno. Y cuando hablé con Ana de las afectadas, me dijo, es la séptima vez que nos inundamos en este año. Bueno, entonces, mira, aquí ya se llama, como decía mi abuela, es que somos muy dejados. O sea, es que tenemos que ejercer nuestra ciudadanía, mi querido Arnoldo. Por eso yo estoy iniciando esta etapa. Se llama ciudadanía ambiental. Pero en el caso de ellos, ellos tienen todo el derecho de defenderse y de ir por todas las vías. Fueron a Zapal a decirle, señores, estábamos inundados. Y Zapal les dijo, ponga una queja en el buzón de quejas. No, por eso. Pero ellos tienen derecho a ir con un juez de lo civil por daños. Digo, la gente tiene que trabajar, está afectada. El día que se inundó no va, no saben cómo. Pero a ver, tenemos que hacer un esfuerzo. O sea, los mexicanos no podemos seguir permitiendo que pase todo esto, porque nosotros somos los que no actuamos. Por eso hago un llamado a todos, a todos los que me escuchan, a los jóvenes, esos jóvenes millennials que me están oyendo, que están en la web, que son muy buenos en la web. Pero quiero invitarlos a que me ayuden a denunciar todo, todos los delitos ambientales. En este caso, el tema no es menor, fíjate bien. Lo que yo estoy denunciando se llama salud. Aquí hay daños a la salud. Yo voy a tratar de convencer a Juan Eduardo Ríos Cruz que vaya por la vía civil también. Bueno, y lo invitamos a que lo diga con nosotros. Es el envenenamiento y ese delito sí existe. Entonces, claro que es un proceso largo, pero no importa. A ver, te pregunto, ya para terminar mi comentario, te pregunto. Si tú vivieras en las brisas, Arnoldo, y tú respiraras todos los días, y tus hijos y tu familia, esa porquería altamente tóxica, ¿cómo ves que tú vivieras ahí? Estás afectado de diversas maneras. La salud es muy importante, pero tu casa vale menos de lo que tú pagaste por ella por esa situación. ¿Quién se va a querer ir a vivir ahí? Entonces, el tema es ese. O sea, ¿cómo es posible que en el 2017, a 19 años de la publicación de la norma técnica estatal para los ladrilleros, ellos sigan ahí con la autorización de Ricardo? ¿Qué explique Ricardo? Y antes de Fidel. Bueno, y de Fidel y de para atrás. Todos, pues, hombre. Hasta de Ernesto a Yal, hombre. Ya no sé. Ya no me acuerdo si Ernesto estaba en el orden. Le vamos a dar seguimiento al tema. Con mucho gusto. Gracias por prender los focos en torno al resunto. Esta es la primera denuncia. O sea, díganle a Márquez Márquez que va a tener que ir a la PGR, porque lo vamos a llevar a la PGR. Va a mandar a su abogada. Ya lo hizo en el Instituto Electoral hace unos días, pero bueno. No importa. Carlos. Voy a hablar con el dueño. Oye, voy a hablar con el niño maravilla, ¿eh? Con Ricardo Nayar. Yo tengo nexos ahorita cercanos a ellos. Hombre, parece que se han ocupado con la candidatura a presidencia. No te va a hacer caso. Pero todo el mundo le voy a dar. Le voy a decir, oiga, oiga, Ricardo, ¿sabe qué? Háblele a su gober y dígale que no siga envenenando a los leones, porque él es el responsable. En el fondo, es eso. Bueno, ese es mi comentario el día de hoy. Es la primera denuncia que estamos haciendo. Muy bien. Todo lo que te dije es cierto. Le vamos a dar seguimiento. Tengo los datos. Tengo la norma que mandaste. Todo lo que te dije es cierto. Lo del dinero, te dije. No tengo video ni fotos. ¿Ves cómo tenías razón de decir que eres un activista? Eh, por eso soy. Eso soy un activista. Te escuchamos en ocho días, ¿te parece? Yo no estoy inventando nada, mi querido Armando. Nos escuchamos en ocho días, Carlos. Los leoneses a que respiren un aire limpio, al que se merecen tú y todos los leoneses. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.